Meditaciones puritanas. Ojos de amor por Thomas Brooks. Isaías 38, 5. Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así. He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, que yo añado a tus días, quince años. Dios considera con mirada amorosa hasta el más pequeño bien que realizan los creyentes débiles, y hasta el menor bien que hay en ellos. ¿Acaso no es esto un glorioso consuelo y apoyo? No puedes tener un buen pensamiento sin que Dios lo mire con ojos amorosos. Nosotros consideramos que las lágrimas son algo pobre, pero Dios las mira como si fueran perlas. No existe ni un pedazo de pan ni una gota de bebida que puedas dar sin que Dios ponga su mirada de amor sobre ella. Ver Mateo 25, del 35 al 36. El Señor toma nota de cada deseo de tu alma. Si dices, Señor, perdóname tal pecado y dame poder en contra de él, fortaléceme, Señor, para soportar esta tentación y dame gracia, Señor, para sostenerme bajo esta aflicción, el Señor escucha y responde estos suspiros y anhelos de gracia. Latimer tuvo el deseo de poder derramar la sangre de su corazón por Cristo, y Dios miró con ojo amoroso los suspiros de su corazón, y lo obtuvo. Los israelitas solo gimieron, y Dios vio sus gemidos con mirada de amor. Descendió y extendió su brazo, pisoteó a sus orgullosos enemigos y salvó a su pueblo con milagros. Oh cristiano débil, ¿no es este un consuelo singular que tu Señor considere con mirada amorosa tus pensamientos, tus deseos, tus lágrimas y tus gemidos? ¿Qué más da si otros te ignoran? ¿Qué importa si otros ni te notan? El Señor derrama una mirada de amor sobre ti. Algunos piensan que es muy extraño que Dios pusiera en la escritura la historia de Jacob, un pobre hombre de campo, que no tenía más que unas pocas ovejas y corderos con rayas y manchas, y no tuviera en cuenta a los grandes emperadores y reyes de la tierra y sus grandes actos y planes de guerra en el mundo. Pero esto nos muestra el tierno amor y consideración de Dios por sus hijos por encima de los grandes del mundo. Dios presta más atención al abrigo remendado de Lázaro que a la túnica de lino del rico. Traducido de un texto por Thomas Brooks. Que el Señor les bendiga.